Diferentes instituciones se mantienen preparadas para cualquier emergencia que se presente en Chinandega mediante la entrada del huracán Iota, el cual se convirtió el día de hoy en categoría 5. El comandante primer jefe de bomberos federados, Onel Catín, habló ante nuestras cámaras para conocer detalles de la preparación bomberil. En el caso de Chinandega, pues están listos los albergues, están listos los planes y estamos pues a la expectativa de la entrada, se prevé según informaciones oficiales del INETER que es lo que nosotros siempre seguimos, que es el ente autorizado para emitir las alertas y todo esto. El huracán puede tocar tierra entre hoy las 7 de la noche y la madrugada del día de mañana. Nosotros contamos en este momento con tres vehículos de intervención, tenemos dos autocisternas, una cisterna que está a la disposición si hay necesidad de transportar agua a los albergues que es lo más, en estos momentos pues lo que más se puede dar, están con 2.500 galones de capacidad, también pues tenemos ahí un personal que puede atender también rescates en alguna inundación urbana, hablemos de inundación urbana, porque ya la cuestión a veces se confunde, los rescates hay en aguas rápidas, en riadas, en mar abierto y hay en inundaciones urbanas, son rescates muy diferentes, equipos muy diferentes y técnicas diferentes, la preparación es diferente. Nosotros contamos alrededor de 15 a 20 miembros, los mantengo en disposición, están solo al llamado y tenemos lo máximo de 10 minutos para estar listos para intervenir. Por su parte, Francisco Altamirano de Cruz Roja Chinandega manifestó que igualmente los miembros de la institución se encuentran al llamado. Visita a punto crítico del municipio de Chinandega, vamos a participar los miembros del COMUPRE, Dirección General de Bomberos, Policía Cruz Roja, MINEC, Alcaldía. Se va a visitar a la 1 de la tarde el sector de Ligeral, al lado de la vía 15 de Julio, van a ir a puntualizar los puntos críticos de esa zona. A las 3 de la tarde otra comisión compuesta siempre por los miembros de las instituciones que mencioné, en el sector de San Benito, las comunidades donde hay puntos críticos por inundación, y a las 4 de la tarde vamos a visitar el Gualter Arata, Pañueleta, a verificar los puntos críticos, los albergues ya están puntualizados. Un gran trabajo que ha hecho la Comisión de Comunicación y Educación del MINEC. Cruz Roja tiene el llamado a todo su personal. Tenemos un personal voluntario de 60 personas, entre ellos socorristas, guardavidas, diversas especialidades. La sala de situación de nosotros, conocida como COE, está activada por personal administrativo, la directora, licenciada Juana Esquivel, la directora del COE, las decisiones políticas por los miembros del Consejo, licenciado Hugo Olivares, operaciones especiales, mi persona, Francisco Altamirano, delegado departamental de socorro, junto con el jefe de operaciones, Martín Fuentes, del programa del Cuerpo de Socorrita Voluntaria. Para la tarde de este lunes, el Comupred estaría realizando tres visitas a sitios vulnerables. El Higeral y San Benito son lugares de mayor preocupación. En Versalles, comunidad de Chichigalpa, se estarían evacuando unas 48 familias. Hasta el momento, en Chinandega no se presentan las primeras lluvias. Desde Chinandega, Ricardo Delgado. ¡Mae! Gracias por ver el video.